A caballo por los naranjales de mi Andalucía en la madrugada los campanilleros llegan al cortijo trayéndole al niño flores al portal, flores al portal. Así cantaban los campanilleros cuando venían la noche de Nochebuena a nuestro palacio de San Telmo. Sigue, Mercedes, anda, te lo pido yo. No, ya de pronto me ha entrado muchísima vergüenza. ¿De qué te ríe, tonto, antipático? De tus bichos tan españoles, de tu forma de cantar y de hablar. Yo pensaba encontrarme una princesita francesa y pareces una andaluza. No es que lo parezca, es que lo soy. Soy sevillana, hijo mío. No, eso no es verdad. Tú eres gata como yo. Todos hemos nacido en el Palacio Real de Madrid. Bueno, pero a mí me llevaron a Andalucía muy chiquita y no he salido de allí hasta hace tres años. Entonces, ¿no te gusta Francia? Yo digo lo que una gitana que encontramos por el camino. No, no. Ay, donde esté Sevilla. ¿Eso te dijo la gitana? Uy, eso y muchas cosas más. Sí, ¿qué más te dijo? Pues me dijo que... No. Lo otro que me dijo no te lo digo yo. ¿Por qué? Porque no. ¿Te has puesto colorala? ¿Yo? ¿No quieres repetirme lo que te dijo la gitana? No. No seas boba, Mercedes. Le dijo que... Calla, tonta. Te prohíbo que le digas nada. Oye tú, ¿qué le dijo la gitana? ¿Es tan grave? Nada, tonterías. Le estaba echando la buena aventura. Y dijo que en su mano había visto una corona de reina. Ah, eso dijo, ¿eh? Sí, y que muy pronto estarían a sus pies un gran pueblo y un rey joven y apuesto. Gracias. Uy. Gracias. Gracias.